Otra vez llegamos tarde, Sergio, otra vez La verdad es que sí, macho, no nos ha pasado ya dos veces Los eclipses llegamos tarde, y ahora un programa de tormentas solares después de la tormenta solar ¿No podíamos haberlo hecho antes? La verdad es que lo tenía previsto hace tiempo, pero es que uno no sabe exactamente cuándo va a ser Entonces por dejarlo pasar, al final no lo concretamos ¿A que no se puede prever la tormenta solar? Pues en principio no Es algo como muy instantáneo Esto hay que resolverlo porque no puede volver Déjame que haga una llamada un segundo Señor Sol, señor Sol, hola Oiga, me escucha Es usted del Sol, ¿no? Bueno, sí, soy el Sol, sí, me puedes llamar Loren, que es como me llaman Loren, pues vale La gente cercana Señor Loren, mire, es que queríamos preguntarle si podría usted avisar de las tormentas solares Es en plan de, oye, que va erupción, para que así podamos cuadrar los temas del programa No, 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 no puedo, porque es una cosa que tengo en mi mecanismo interior de fusión A veces fusiono con cosas que me siento un poco mal y pues bueno, pues vienen esas ilusiones Pero, pero, ¿es como un pedo o como es? Bueno, sí, sí, no es la palabra técnica, pero sí, podríamos llamarlo así Como un pedo solar Un pedo solar, sí Pues sí, 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 según... Perdón, perdón, perdón Bueno, es que usted iba cargado de neutrones Ya, jo Dos preguntas La primera, ¿podría usted avisar la próxima vez antes de...? Yo no puedo, que es una cosa de mecanismo interior, ¿no? Usted puede avisar cuando se está usted... Y la segunda, ¿por qué se parece su voz a la del tardígrado nacilunar? No sé de qué me hable ¿Quién es esa gente? Gracias por su atención, señor Sol Venga, hasta luego, buen día Adiós Loren, Loren Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax Donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y de hasta dónde llega nuestra agenda de contactos La producción de este programa es impecable, Alberto Espinosa Sí, desde luego Claro, claro No tenemos fronteras, ni límites, ni madre que nos ponga ni que nos parió Alto nivel, Jesús Callejo Lo demostramos semana tras semana Jole, y tanto Me he dado cuenta que con esta conexión que habéis hecho al Sol Me he dado cuenta de tres cosas Primero, que los gallegos están en todas las partes de este planeta y del universo Segundo, que ese pedo estaba bien cargado de metano Y tercero, que este podcast habría que meterlo el lunes, ¿no? Los lunes al Sol Da igual el día que lo emitamos Da igual el día que lo escuches Los ingresos que se consiguen con la publicidad que incluimos en cada episodio Sergio, siempre van dirigidos, sea cual sea el día, a una buena causa Aquí estamos elevando el nivel de podcasting mundial Y gracias a eso, pues las escuchas de nuestros oyentes Irán para ayudar a hacer un mundo un poco mejor Que eso quizá también incluya al Sol, ¿no? Y esta fase de la temporada vamos a donar todo lo recaudado a nuestros amigos de Médicos Sin Fronteras Que van a ayudarnos a llevar a cabo nuestra misión Pues dicho y hecho, hoy en Mindfax hablamos de flatulencias lunares Solares, me lío, pedos, son de tormentas solares Porque Sergio, hace poco ha sido noticia este asunto Porque nos llegó una erupción, una tormenta, he dicho lunar, no solar Que no me confundo durante el episodio solar Del Sol a la Tierra Pero exactamente esto de las tormentas solares ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que nos llega? Sí, efectivamente, hace bien poco tuvimos un episodio solar bastante elevado Que pudo causar daños en la Tierra De hecho, hubo un poco de tensión en algunos ámbitos de telecomunicaciones De estas llamadas tormentas solares, llamaradas solares O en algunos casos técnicos, eyección de masa coronal Son cosas que parecen lo mismo, pero no son exactamente lo mismo Luego lo diferenciaremos Pero vamos, son eventos que se producen en el Sol Y que, bueno, pues de un modo sencillo, por así decirlo Es una explosión súbita de radiación electromagnética de la atmósfera del Sol Que emite, pues una serie de radiación que puede perjudicar Que puede llegar a la Tierra por suerte Bueno, pues ya sabéis que tenemos nuestra atmósfera que nos protege, ¿no? Gracias a ese escudo que tenemos magnético Creado por el núcleo de la Tierra Y que hace que, pues estas pequeñas... Secrecciones del Sol Habéis llamado pedos, me resistía a llamarle pedos Es que suena mal, lo digas como lo digas, Sergio No me gusta, ¿no? Sí, 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 eyecciones Sería la palabra técnica Bueno, pues no sean mortales de necesidad para nosotros como especie Pero sí que pueden afectar tremendamente a nuestra equipación Y eso nos puede llevar a algunos episodios bastante desagradables Como luego desarrollaremos Porque has distinguido entre términos como erupción, llamarada, tormenta... No es exactamente lo mismo todo ello Erupción y llamarada sí que serían sinónimos Y dentro del lenguaje llano la tormenta solar también podría asimilarse Lo que sería un poco más técnico y más distinto es la eyección de masa coronal Una llamarada es la explosión súbita de radiación Y la eyección de masa coronal es la explosión de grandes masas de plasma Y campos magnéticos desde la corona solar hacia el espacio Es decir, la diferencia sería que la eyección tendría también... Conllevaría una expulsión de grandes cantidades de plasma Muchísima masa plasmática Que podría ser también muy dañina para la Tierra Claro, eso puede ir en cualquier dirección en realidad Lo malo es que ocurra en el lado en el que estamos nosotros, ¿no? La ventaja que tenemos es que el Sol es muy grande Y bueno, pues estas eyecciones, este tipo de eventos solares Se producen en todas las direcciones Entonces, efectivamente, solo hay una posibilidad pequeña De que directamente impacte en la Tierra Y por eso nos estamos salvando en ciertas ocasiones De estos eventos que pueden ser traumáticos y complicados Como he dicho, sobre todo para la equipación electromagnética Que es la que nosotros usamos Y perdóname la pregunta, Jesús, pero ¿tú tienes controlado Desde hace cuánto, más o menos, sabemos que el Sol se tira a estos pedos? ¿Sabes? Bueno, hay unos cuantos antecedentes históricos Ten en cuenta que antes, si ocurrió Pues tampoco se sabía muy bien Si esto procedía de una tormenta solar Una tormenta geomagnética Entonces, lo que sí se sabía Es que hubo algún cambio en la atmósfera Que algo vieron en el cielo Que luego interpretaron nuestros antepasados Pues de la mejor manera que sabían Porque las observaciones astronómicas Son bastante antiguas Pero es cierto que no todos los fenómenos Los tenían controlados Y este en concreto, por lo inusual No era muy habitual Entonces, bueno, sí que en el pasado Hay algún caso que se puede asociar A estas tormentas A estas tormentas devastadoras A tormentas geomagnéticas Cuando sobre todo la intensidad O la cantidad de partículas cargadas Esta radiación es muy potente Y hay como dos Muy características Una es la que se llama El evento Carlomagno Y la otra es el evento Carrington El evento Carlomagno Es la más antigua Estaríamos hablando de la Edad Media Estamos hablando del año 774 Donde siempre se ha especulado Que algo ocurrió Hay distintas teorías Algunos dicen que si eran rayos Gatma Pero últimamente Los investigadores coinciden Que muy posiblemente En este reinado de Carlomagno En este año 774 Se produjo una eyección De masa coronal Incluso 10 o 20 veces superior Al evento Carrington Que luego comentaremos El evento Carrington Es de 1859 Pero claro Este no era tan conocido Y por qué se sabe Que algo ocurrió Y algo relacionado Con el Sol Con estas eyecciones O este viento solar Porque en fin Hay distintas características Como bien ha dicho Sergio Viento solar Tampoco me ha sonado bien Es que me suena todo Eyección Pero bueno Erupción solar En todo caso Algo que se desprende De nuestro astro rey De nuestro Lorenzo Loren para los amigos Y que pasa lo que pasa Entonces por qué se sabe Que en esta época De Carlomagno Algo ocurrió Además parece que celebraba La victoria Sobre los Lombardos Tras el asedio de Pavia Y luego aparece Como esta especie De luminiscencia Claro Posiblemente Algún tipo de aurora boreal En aquel momento Que ellos no sabían distinguir Pero sí como un fenómeno Atmosférico Que lógicamente Se interpreta Como una señal De los dioses O bien positiva O bien negativa Pero algo que viene del cielo Por lo tanto Tiene que ver con los dioses Entonces los estudios Que se han realizado Pues constatan Que este acontecimiento Produjo un aumento De los depósitos De carbono 14 En los anillos De algunos árboles En concreto De los cédulos De los cédulos De esa zona De la zona de Alemania Donde se produjo Este fenómeno Por lo menos Este avistamiento De esta tormenta Bueno Vamos a llamarla Una tormenta Solar En lo que está Coincidiendo La mayoría De los científicos No todo el mundo Así que esta sería Un poco La primera De la que tenemos Constancia A nivel histórico Fíjate Muy importante El aumento Del carbono 14 Porque está relacionado Cuando ocurre Una de estas circunstancias Los árboles Lo recogen Entonces cuando tú Cortas un árbol De cierta antigüedad Si notas Por la anomalía De esos anillos Que algo ocurrió Algo ocurrió Que afectó Al crecimiento De ese árbol En este caso De los cédulos Y luego Ya la más La más gorda La más llamativa La más curiosa Por lo menos De la más mediática Por la de 1859 Que este evento Carrington No generó Demasiados trastornos Bueno por supuesto En el 774 Poco Porque no había Ningún tipo De aparato electrónico En el caso De 1859 Lo que había Era el telégrafo Y ahí sí Déjalo ahí Porque quiero Claro Déjame preguntarle A Sergio una cosa Porque antes de ir A la parte De los aparatos electrónicos Sí que te quiero preguntar Sergio De una sociedad Preindustrial ¿Cómo podían detectar Este tipo De eventos Del sol? Porque bueno Lo hemos visto hace poco Con la extensión De las auroras boreales A zonas de la tierra Donde no son frecuentes Pero no sé Si esta es la única señal Que podían tener Los antiguos habitantes De la tierra De que algo había ocurrido Que algo anómalo Había pasado en el sol Sí Básicamente Una de las consecuencias De este tipo De eventos solares Es la aparición De auroras boreales Sobre todo En latitudes Inferiores Más cercanas Al ecuador Entonces Bueno pues Eso sería Una de las características Auroras australes También O sea Siempre se habla De las boreales Pero también Pueden ocurrir En el hemisferio sur También sería Tenemos un término Correcto Entonces Este tipo De eventos Por inusitados Pues obviamente Han tenido Algún reflejo histórico Concretamente En la fecha Que Jesús Ha comentado En los años 774 Y 775 Hay varias crónicas Hay varias crónicas Chinas En la dinastía Tang Que describían Estas auroras visibles En latitudes Inusualmente bajas Entonces ahí Sí que sugiere Una intensa actividad solar Y que algo Algo ocurrió Algunos autores Han llegado a pensar Que podría Deberse A la explosión De una supernova Pero finalmente Y debido al estudio De la dendrochronología Que es un palabra Que me encanta Restalcar Que es el estudio De los anillos De los árboles Y la deposición De carbono 14 En los mismos Se ha descartado Que pudieran ser Supernovas En favor De este tipo De superyecciones Que posiblemente Hayan sido Las más potentes Que jamás Se han registrado Y a este evento Se le conoce Como evento Millake Por la Perdona Por la científica Que lo descubrió Que es una Millake Que es una Científica De la Universidad De Nagoya Que en el año 2012 Descubrió Utilizando la lectura De estos árboles De estos cedros Como ha dicho Jesús En diferentes sitios Del mundo Además En Japón En Alemania En Rusia En varios sitios Del mundo Discernió Que allí Efectivamente Había una alteración En el carbono 14 Depositado Dentro de esos árboles Y que eso Debía haber sido Consecuencia De unas alteraciones Magnéticas O geomagnéticas Causadas por Por esta gran inyección O super inyección Que estábamos diciendo Fíjate Espi Que no habría pensado yo Que estas cosas Se podrían averiguar A través de los árboles Esto me deja loco La ciencia es lo que tiene Tiene recursos para todo La ciencia lo dice todo Y entonces Volvemos al siglo XIX Jesús Este evento Carrington Supongo que se llama Carrington También por la persona Que lo descubrió Que lo estudió Sí, sí, claro Richard Carrington Sí, en el anterior Os he dicho que era El evento Carlos Magno Porque bueno Carlos Magno Era el emperador Que había en aquella época Y puestos a dar nombres Pues le dio él A pesar de que Técnicamente sería más correcto Lo que ha dicho Sergio Pues más que nada La persona Que descubrió Que realmente Estábamos hablando De una de estas tormentas solares En el caso De 1859 Claro Ya nos estamos acercando Mucho más A nuestra cronología Y por lo tanto Sí que ya había Tecnología Ya había ocurrido En fin Toda la revolución industrial Y lo que había entonces Era eso El telégrafo Que lo dejó Escacharrado Prácticamente Porque este evento Que el astrónomo Richard Carrington Detectó Y fue el primero En observarlo Pues hizo que Que aparecieran auroras boreales En sitios insospechados Estamos hablando De que se vio En La Habana En Panamá En Madrid En Roma En fin Todo el mundo quedó Un poco sorprendido Por lo que estaba ocurriendo ahí De hecho Fue una explosión Esa de luz blanca Ellos lo que vieron Fue como un fogonazo En la superficie del Sol Y lo que lo vio Fue los astrónomos Pero luego también Se detectó A nivel de todas estas Zonas que acabo de comentar Bueno prácticamente Todo el planeta Por lo menos todo el planeta Que en esa parte Estaba siendo proyectado A los rayos solares Y claro Es que la energía Equivalente Que nos llegó al planeta Dicen Que era Más o menos De 10.000 millones De bombas atómicas 10.000 millones Y aún así Este es un evento Inferior Al que hemos comentado antes Es el de Carlos Magno El de Carlos Magno Lo sitúa como 10 o 20 veces Superiores al evento Cárriton Imagínate Cómo era aquello Claro ¿Qué ocurre? Las líneas telegráficas Cayeron en todo el mundo Llegó incluso a quemarse En varias ocasiones Estas líneas telegráficas Del telégrafo Muchos operadores Incluso resultaron heridos Porque al quemarse Las líneas Pues alguno También quedó chamuscado Se produjeron Incendios En la red de telégrafos Y cayó Durante 14 horas Más o menos Estuvo totalmente inservible Hasta que bueno Volvieron a reponerlo Claro No entendieron muy bien Qué pasaba Lo único que sabían Es que algo extraño Estaba pasando en el cielo Por supuesto Ya hubo gente apocalíptica Diciendo que esto era Los estertores Un poco del fin del mundo Y no pasó mucho más Porque no había mucho más Pero claro Eso sí que ha servido Para que mucha gente piense Sobre todo a nivel científico Que ocurriría Un evento Carrington Un evento Carlo Magno Si ocurriera ahora Sí que ha habido Como varios intentos Ha habido varias historias En 1989 hubo una En el 2012 hubo otra Hace poco En la que hemos comentado En el 2023 hubo otra Pero han sido De menor intensidad Pero está claro Que las consecuencias En fin Eso lo sabéis todos Pues serían catastróficas En las redes eléctricas En las comunicaciones En la tecnología espacial Y por supuesto También indirectamente Pero en la salud humana Que también nos trata De las características Y consecuencias Que luego podemos comentar Sí, ahora hablaremos De las posibles consecuencias Pero antes de nada Sergio Lo que sí nos ha dado el tiempo Y la mejora De nuestros instrumentos Es la capacidad De prever Con alguna entelación Por poca que sea La posible llegada De una de estas eyecciones Y luego hablaremos De cómo protegernos Pero sí que somos capaces De entender Lo que pasa Advertirlo con algo De antelación Y saber que lo que viene No es el fin del mundo En eso hemos avanzado Últimamente Sí, bueno Debido a este evento Carrington Que estábamos comentando En el cual Hay que decir Que se unieron Las dos tipologías De tormenta solar La llamanada solar Propiamente dicha Que fue la que observó El propio Carrington Y la eyección De masa coronal Que lanzó Una grandísima cantidad De plasma Hacia los campos Magnéticos De la Tierra Bueno, tanto fue así Que hubo gente Que incluso se despertó A mitad de la madrugada Pensando que ya era de día Que había amanecido O sea, que debió ser algo Tremendamente intenso Y debido a la problemática Que surgió en aquel momento Pues empezó a haber Un interés de la ciencia Por la comprensión De este tipo de erupciones solares Y esto ayudó a los científicos A entender la relación Entre la actividad solar Y estos fenómenos Geomagnéticos Que se estaban dando En la Tierra Así mismo Como el inicio Del monitoreo solar Y el desarrollo De las técnicas Para monitorear Pues todo este tipo De actividad Y predecir estos eventos Hay que decir Que de las dos tipologías De eventos No se producen A la misma velocidad La llamarada solar Sería más rápida En llegar a la Tierra Estaríamos hablando De horas Desde que se produce Hasta que llega Mientras que la eyección De masa coronal Es bastante más lenta Podemos estar hablando De tres días Desde que se produce Hasta que llega Siendo mucho más violenta La eyección de masa coronal Pues bueno Eso nos permitiría Si tuviéramos Los métodos de detección Apropiados Nos permitiría Prepararnos Prepararnos Para todo lo que Para todo lo que pudiera venir Porque bueno Hemos comentado Y ha comentado Jesús Brevemente Cuáles fueron Las consecuencias En ese año 1859 Que evidentemente Pues como una sociedad Apenas industrial Pues no fueron Muy grandes Pues se quemaron Algunos dispositivos El telégrafo se cayó Las líneas eléctricas También ardieron Pero claro Imagínate que eso Pasara Pasar hoy en día Y de hecho Ha habido ya Algunos ejemplos De eventos De este tipo Menos potentes Como ya ha dicho Jesús Que el evento Carrington Pero sin duda destacables Uno de ellos es El llamado Apagón de Quebec Que fue en el año 1800 1989 Perdón Y que fue una Tormenta geomagnética Que indujo Ese tipo de corrientes En la red eléctrica De la compañía Hidroquebec Que es la compañía Eléctrica De la provincia Granense de Quebec Y bueno Fue un desastre Hubo Nueve horas De apagón consecutivo Se sobrecargaron Todos los transformadores Y los componentes Críticos de la red Hubo fallos en cadena Y en menos de 90 segundos Colapsó la red eléctrica Completa Estamos hablando Del año 1989 No hace tanto Y se quedaron 6 millones de personas En electricidad ¿Qué conllevó esto? Pues conllevó Pánico En primer lugar Porque nadie sabía Que estaba pasando Hay una derivada De este tipo De eventos Y es que Uno no sabe bien Si está siendo Víctima De un efecto natural O de un efecto humano Y esto puede ser Algunas de las cosas Más peligrosas Que podrían ocurrir Porque Los síntomas Se podrían corresponder Con un ataque Por pulso electromagnético Es decir En aquel momento En el año 1989 Algunos Vislumbraron Que podía ser Un ataque Del enemigo natural Que en aquel momento Era la Unión Soviética Que podía estar lanzando Un ataque Sobre todo En Norteamérica De ese estilo Entonces cundió el pánico Cundió el pánico Y hubo Bueno pues Problemas en hospitales Por una parte Se dejó De tener agua corriente Porque también Recordemos Que el agua corriente Funciona con electricidad Entonces bueno Pues hubo Bastantes inconvenientes En esa época En esa zona Por suerte Los técnicos Fueron capaces De resolverlo Con relativa rapidez Y bueno Pues se pudo recuperar Pero hay que decir Que otro evento Que le llaman El evento Casi Carrington Pues es el evento Del año 2012 Que también ha comentado Jesús Que era una ilusión solar De julio de 2012 Que no impactó Directamente a la Tierra Pero fue una De las eyecciones De masa coronal Más poderosa registradas Entonces pasó Cerca de la órbita Pero no estaba Por suerte En la trayectoria directa En ese momento Si hubiera sido así Se estima que hubiera Que hubiera sido un evento Similar al evento Carrington De 1859 Pero claro Teniendo en cuenta Que la Tierra Se ha superpotenciado En el ámbito Electromagnético Y podría haber causado Pues un auténtico Desastre De características Apocalípticas Entonces bueno Pues Es que Ese proyectil Prácticamente solar Esa eyección solar Impactó en un lugar De la órbita Donde la Tierra Había estado Siete días antes O sea Si coincide justo ahí Es muy similar Al efecto Carrington Al palo Buen tiro Celebro que la que hemos tenido Hace poquito En este mes de mayo De 2024 No haya tenido Esos efectos Poco deseables De los que vamos a hablar En la segunda parte Del programa Vamos a ver Cuáles son Los peligros Los que corremos Yo creo que podemos ir De lo más básico A lo más complejo Y lo más básico En mi opinión Es lo que ya existía Es decir Las vidas humanas Las vidas de animales Los efectos sobre la naturaleza Jesús Tú apuntabas Que una de estas eyecciones Podría tener consecuencias Sobre nuestra salud ¿Te he entendido? Sí Sí, sí, sí Se ha especulado un poco Que efectivamente Hay personas muy sensibles Hay personas alérgicas Al polen Incluso al papel Pues cómo no lo van a ser A este tipo de eventos Y de sobrecarga de partículas En la atmósfera Y por tanto Pues eso está claro Que no a todo el mundo Pero sí que a algunas personas Les puede afectar Entonces Sí que se ha detectado Ciertos efectos En la salud humana Pero sobre todo En personas que viven En gran altitud O sea Primero sería A los astronautas Si a un astronauta Le pilla Una de estas tormentas solares Le puede perjudicar muchísimo más Por la cercanía Y porque no No tiene esa protección De nuestra atmósfera De nuestra ionosfera Y segundo Aceptaría a los que ya están En el planeta Tierra A los que vivan más alto A los que vivan en una montaña Por ejemplo Que estén a 3.000 o 4.000 metros Y a los intermedios A los que estén volando En ese momento Claro A los que estén volando Pues digo Que eso sí Eso sí se ha detectado Que les afectaría Y luego evidentemente Pues a las personas Con una alta sensibilidad A este tipo de radiaciones Porque en el fondo Estamos hablando De radiaciones electromagnéticas Que nos están viniendo Desde el espacio O sea que aunque todavía O por lo menos yo no conozco Estudios muy preocupantes En este sentido Pero evidentemente Los hay Y a ciertas personas Sí que les afectaría Directamente Una de estas tormentas solares En función también De la magnitud Porque recordar Que un organismo De Estados Unidos El NOAA Que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica De Estados Unidos Ha catalogado Estas tormentas solares Las ha medido un poco En función de la intensidad Y ha catalogado Cinco niveles Desde el G1 Que sería el menor Hasta el G5 Que sería el nivel más extremo Entonces claro En función de la intensidad De estas fluctuaciones En el campo magnético terrestre Pues evidentemente Afecta más o menos La salud de ciertas personas ¿Y qué tipos de consecuencias Podría tener Sergio En nuestra salud Un evento como este? Por suerte Teniendo en cuenta Que tenemos ese escudo magnético Que es inherente A la propia Tierra No serían De inicio mortales ¿Vale? Pero Podrían darse Por ejemplo Como bien ha dicho Jesús Aquellos humanos Que estuvieran más descubiertos Por ejemplo Los astronautas Que estuvieran fuera De esa atmósfera Sí que podrían tener Una exposición A una radiación Tan potente Podría conllevar Quizá no muerte instantánea Pero deformaciones Y cáncer Casi con toda seguridad En un tiempo En un tiempo breve Curiosamente Ya hay Algunos diseñadores De naves espaciales Que están teniendo esto En cuenta Y lo que hacen Por ejemplo Que es el caso Del Starship Que hemos comentado Muchas veces De nuestro buen amigo Y financiador Elon Musk El patrón Financiador 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 Ya nos gustaría Bueno Es verdad Financiador Patrón Escúchanos Páganos Financiador Vía X Y vía Twitter Que bueno Pues también Nos está dando soporte Bueno En todo caso En esa nave Sí que está previsto Para prevenir Posibles inconvenientes De radiaciones Que pudieran venir De este tipo Está previsto Tener los depósitos De agua En el casco De la nave De tal modo Que el agua Actúa como un aislante Natural Para este tipo De radiaciones Con lo cual Bueno Pues parece ser Que los astronautas Que vayan En estas naves Pueden ir un poco Más seguros Si bien te digo Que es difícil Que hubiera Aquellos que estuviéramos Dentro de la atmósfera Consecuencias mortales Desde un inicio No sería así Para la gente Que fuera volando Lo más probable Que la gente Que fuera volando Es que se quedaran Sin componentes Electromagnéticos Dentro del avión No hay GPS No hay radar No hay brújula Magnética Electrónica Si que la habría Magnética Pero se volvería También probablemente Loca Bueno pues No quiero decirte Que los aviones Se apagarían Porque bueno Pues al final Llevan motores de combustión Que se supone Son resistentes A este tipo de eventos Pero conllevaría Pues la caída De diferentes tipos De sistemas Y el vuelo A ciegas Por parte de muchos pilotos Con lo cual Eso posiblemente Estructuraría Una situación De pánico Generalizada Donde casi Todos los aviones Intentarían aterrizar A la vez Y eso podría acabar En una catástrofe Importante Entonces Tener en cuenta Que hay mucha gente Volando simultáneamente Un peligro grande Pero esto enlaza Con la segunda parte Del problema Que es efectivamente Toda la tecnología De la que ahora mismo Dependemos en gran medida Las comunicaciones Los sistemas eléctricos Electrónicos Ahí sí que tenemos Un gran problema En el caso de que llegue Una gran tormenta Sí, ahí tenemos Un problema importante En tanto en cuanto Somos mucho más dependientes De la tecnología De la electricidad Concretamente De lo que nosotros mismos Nos pensamos Entonces Por hacer una escala Pequeña de tiempo En los primeros minutos Lo primero que habría Sería un apagón inmediato Todos miraríamos fuera Haríamos lo que solemos hacer Que es abrir la puerta Para ver si el vecino También se ha quedado Sin luz o no Veríamos nuestro barrio A ver cómo está Si están las farolas Encendidas o apagadas Y nos daríamos cuenta De que todo el mundo Está en la misma situación Habría apagones Generalizados Aquí empezaría a haber problema Porque los sistemas de radio Y el GPS Empezarían a fallar No podrían funcionar Y había una confusión Y un pánico inicial Porque la gente Estaba utilizando Usar sus teléfonos móviles Y se darían cuenta Que no existía la red Los teléfonos móviles Hay más de una persona Te preguntaría Sergio Yo todo lo que tú quieras Pero déjame tranquilo ¿Tendríamos wifi? No No tendríamos wifi Ahí tenemos un problema Bueno Habrá que ver Si los teléfonos Funcionan o no funcionan De por sí Lo normal es que sí Que llegasen a funcionar ¿Pero los teléfonos móviles? Porque yo fijo Ya no tengo en mi casa Sergio Teléfonos móviles Digo para que arranque Que encienda la pantalla Evidentemente estaría desconectado De todo Si tienes un ebook Dentro del móvil Lo podrías leer probablemente Pero no podrías No podrías hacer una story De Instagram Ni conectarte por WhatsApp ¿Entonces para qué quiero el móvil? Ni llamar Claro Ya Bueno Puedes tener libros dentro O sea Déjate libros O una fantería Ya para Para inicio A mucha gente La dejaría totalmente fuera de juego Porque ya sabéis Como es la situación actual Y mucha gente es ultra dependiente Del teléfono Es que me está gustando esto muchísimo Me lo estoy imaginando Y me está gustando muchísimo Bueno Te voy a ir poniendo escenarios Un poco más complicados Para que te vaya gustando menos Pues variamos al campo El transporte como tal El transporte como tal Sería un caos No habría semáforos El transporte público En Madrid tampoco lo respetan mucho No habría sistema Se caerían las torres De control de tráfico aéreo Y ferroviario Es decir Viajar en cualquier tipo De transporte público Sería casi suicida Es que me estoy imaginando A Spinoza ya Con un libro Y una escopeta Sentado en la puerta de su casa Sí Es un preparacionista Mirando de riojo a todos Bueno Imaginaos las calles De las ciudades grandes Sin semáforos ¿No? Pues un caos Completamente embotellado todo Sería muy difícil Transitar Con vehículos Personales Y claro Eso conllevaría a su vez Una parálisis De los servicios de emergencia Por ejemplo Ambulancias Bomberos Etcétera Se quedarían También atascados Porque no podrían coordinarse Debido a la falta de comunicaciones ¿Pero los vehículos funcionarían? Sí Los vehículos de combustión Probablemente funcionarían Pero los más antiguos Pero curiosamente Claro La parte electrónica De todos los vehículos De combustión Muchos vehículos Que tengan una electrónica avanzada Y que dependan Por ejemplo Del arranque para la electrónica Se verían comprometidos A mi Skoda Empezaríamos a valorar Todos los coches eléctricos parados Los coches eléctricos inservibles Completamente Los que no tienen llave Estos que llegas Y ¿Cómo se arranca esto? Con un botón Nada No se puede No puedes Y por supuesto No puedes recargarlo Claro que está Lo peor va a llegar Cuando llegue la noche No hay luces No hay nublado público La gente empieza a buscar velas En su casa Y se da cuenta que no tiene Como en mi caso Yo tengo muchísimas Yo te dejo un puñado Con el móvil Tampoco Efectivamente Bueno si a lo mejor La linterna del móvil Te dura hasta que te dure la batería Cuando se acabe la batería Hasta luego el móvil Las noticias dejan de emitirse Nadie sabe que está pasando Si tienes una radio de pilas ¿No tenéis linternas normales Y velas en vuestras casas? ¿En serio? Velas sí Pero yo linterna no tengo Yo tengo un linterna Velas no Tengo una linterna Pero creo que la pila Debe estar ya agotada No la he usado nunca Pero bueno Claro Lo confiados Lo confiados que estamos ¿No? Lo confiados que estamos Pues no hay noticias La gente A ver La radio La radio decías a pilas Sí La radio a pilas Sería la única opción En onda media Claro Pero la radio No podría emitir Porque los transmisores Son digitales en su mayoría No son transmisores analógicos Ya los de radio Bueno Pero hay gente Que tiene grupos electrógenos Que podrían hacer Que funcionese con gasóleo Y a lo mejor Alguna radio de onda corta Podría funcionar ¿Onda corta? Pues tengo una aquí Pero yo no sé si funciona Onda corta ya no emite nadie Las tormentas solares Interferirían con las señales De radio de alta frecuencia Pero Sí, sí, sí Te sientas con una vela Coges un libro de la estantería Sí Te sientas tranquilamente a leer No pasa nada Pero ¿La escopeta la llevas o no la llevas? Sí, yo la tengo ahí guardada Vale Y aquí empiezan los problemas de verdad Adiós Fallo de suministro de agua Ya no hay bomba de agua funcionando No hay agua potable Más No hay agua corriente No hay alcantarillado Los alimentos comprometidos completamente Entonces Esto no me gusta ya Ya no nos podemos duchar A priori Y sobre todo El que no tenga Agua almacenada Que no en mi caso Yo suelo tener bastante en casa Pues Va a morir de sed O va a pasarlo muy mal O va a tener que recurrir A fuentes naturales Y beber Del primer charco que vea O sea Que aquí empiezan los problemas ¿Y el váter no funciona? El váter te va a funcionar una vez Sí, la primera vez que tiras de la cadena Y tengo un problema yo Sí, sí Pero una pregunta Una pregunta O sea No está protegida la red eléctrica Frente a estos eventos O sea, no hay ningún tipo de protección No se puede proteger de ninguna manera Pero ahora vamos a eso Ahora vamos Pero de entrada no De entrada no Bueno, pues la gente entra en pánico Empieza a ver asaltos a los supermercados Porque Papá higiénico Papá higiénico Todo el mundo necesita Alimentos Agua embotellada Y papel higiénico Hacer pan Efectivamente Poneos a hacer pan Pero con una hoguera Porque no hay hornos Entonces Bueno No hay refrigeración Los alimentos se echan a perder Las neveras no valen Todo lo congelado Deja de existir Problemas para la gente Que está hospitalizada Fallos en hospitales Algunos hospitales Tienen generadores de emergencia El estilo grupos electrógenos Con gasóleo Pero los combustibles Pues tienen un suministro limitado Lo que haya es lo que hay Y los medicamentos Que requieren refrigeración También se ven comprometidos O sea, que Aquel que esté hospitalizado Va a tener mucho problema Por supuesto Esto conlleva también Un aumento tremendo Y exponencial del crimen Como las fuerzas de seguridad Están sobrecargadas Y totalmente bloqueadas No hay sistema de alarma Pues la gente empieza a robar Y a saquear Y El concepto que tenemos De sociedad como tal Empieza a Colapsar Entonces, bueno Pues ¿Os suena la película Mad Max? Sí, muchísimo Pues eso Lo viviríamos En carne y hueso Pero hoy sería ya Como, no sé Si la sexta o la séptima entrega Pero En directo O sea, que diríamos Pues eso Saldría la parte salvaje Del ser humano Bueno, porque en el momento Que no tenga Que no tenga el confort O que tenga esa especie De estabilidad Que tiene ahora Evidentemente Pues sálvese quien pueda Y el sálvese quien pueda Es lo que acaba de decir Sergio Pues asaltar mercados Y si tienes que Cargarte al vecino De al lado Para conseguir un Pues eso Un sistema Un poco más Más favorable Para ti Para tu familia Pues al final Es lo que va a ocurrir Y de hecho Ningún científico duda De que va a haber Una tormenta solar De este tipo Lo que no se sabe Es cuándo Pero que va a haber una Seguro Es una cuestión de sí Y no cuándo Se supone además Por las predicciones Las visibilidades Que hemos tenido anteriores Que existen dos de estos eventos Aproximadamente cada siglo Entonces Sabes que en algún momento Te va a tocar Lo que no sabes Es el calado del asunto Y si vamos a ser capaces De tener la visión De sobreponernos al problema Antes de que llegue Claro Ahí tengo varias preguntas Lo primero Como hemos dicho antes Un evento de esta magnitud He estado viendo la escala Habéis dicho que va de G1 a G5 El evento que ha habido hace poco En mayo de 2024 Que han sido dos en realidad Uno era G3 Otro era G4 O sea que eran relativamente potentes Aunque no han causado Grandes daños Pero Lo primero Sergio Un evento G5 Entiendo que puede venir En dirección a la Tierra O no ¿Verdad? No, no Por supuesto Por supuesto Lo que no sé Vuelvo a repetir Las posibilidades De que este tipo de eyecciones Impacten en la Tierra Son pequeñas Con lo cual eso reduce la posibilidad Aunque ocurra dos veces en el siglo De que nos impacte directamente A nosotros No, no, no Incluye dos veces en el siglo En el siglo Las que impactan En la Tierra Estamos jodidos Es que claro Este tipo de eventos Son muy comunes en el Sol Y de hecho Los estamos observando Con mucha frecuencia Vale De hecho estamos ahora mismo En una época De gran actividad solar Si no estoy mal informado Sí Entonces ahora sí Recupero la pregunta De Espi ¿No podemos hacer nada Contra esto? O sea Aparte de preverlo ¿No podemos actuar Preventivamente Para asegurar Nuestros sistemas tecnológicos? Poder podemos Pero hay que invertir Y hay que invertir dinero Y a la gente no le gusta Invertir dinero Por el que pueda pasar Sobre todo porque Hasta ahora nos ha ido bien No quiere decir Que vayamos a mantenernos De igual modo Mucho tiempo Pero Habría que hacer Una inversión importante En tecnología Que podría ser Redundante O Incluso inútil Porque a lo mejor Ni siquiera nunca se llegue a regresar Pero a mi juicio Sería Bueno pues algo Algo inteligente Prepararse para este tipo de eventos Porque sabemos que pasan Con frecuencia Y sabemos que en el año 2012 Estuvimos muy cerca del desastre O sea que Antes o después Va a volver a pasar Sí Podemos hacer Sobre todo mejoras En nuestro sistema De red eléctrica Hay que decir Y esto es importante Que Europa Y Asia Especialmente Europa Va por delante De Estados Unidos En el ámbito De las redes eléctricas Las redes eléctricas Americanas Sobre todo Estadounidenses Tienden a ser Bastante débiles Porque como Se liberalizó Todo desde un principio Pues hubo diferentes Jugadores Y diferentes empresas Que crearon Sus propias redes eléctricas Sin una visión Global Por así decirlo Entonces Es bastante más común Que haya apagones En Estados Unidos De lo que es en Europa En Europa Es relativamente raro O al menos No suelen pasar O no suelen ser Muy prolongados Cuando ocurre Alguno de estos apagones Pero en Estados Unidos Sin embargo Si que son frecuentes Y como quiera Que la sociedad Cada vez Demanda más energía Pues tienen Varios problemas Su sistema eléctrico Está peor preparado Que el nuestro Por así decirlo Entonces ¿Qué podríamos hacer Para prever estos eventos? Bueno Pues lo primero Un sistema de monitorización Mucho más avanzado Al que tenemos A día de hoy Tenemos sistemas De alerta temprana Y monitoreo ¿Vale? Pero necesitaríamos Invertir más En más telescopios Espaciales avanzados Que ya tenemos Tres A día de hoy Hay tres Que están Monitorizando el sol Y toda su Toda su actividad Y bueno Nos dan una información Bastante valiosa Pero debería ser Más redundante En ese aspecto Y deberíamos tener Más Pero bueno Tres horas Tres horas Son suficientes Si somos Suficientemente Inteligentes Para Permíteme que lo ponga En duda Pero continúa Si tuviéramos Un sistema Suficientemente avanzado De gestión De la red eléctrica Podríamos crear Unos switch inteligentes Basados en inteligencia Artificial Que apagaran La red eléctrica Los transformadores De tal modo Que el daño Sería mucho menor En el caso De que haya Un evento así La cadena sería Un satélite Que monitoriza En todo momento Al sol Viendo Tanto En el espectro visible Con el espectro no visible Cual es la actividad solar Y que aprenda Por inteligencia artificial En que eventos Podríamos estar en peligro También podemos saber Gracias a esos satélites En que dirección Se está Avanza Ese tipo de direcciones solares Y si vienen hacia la tierra O no Además la forma de saberlo Es muy curiosa Y es que si miramos al sol Y vemos que la corona Boreal Como que avanza Hacia nosotros En general Eso es que viene Hacia la tierra Habéis visto fotos Y es bastante curioso Está bien Entonces si utilizamos La inteligencia artificial Para esa visión De los satélites Saber Que es un sistema De alerta temprano Podríamos establecer Unos backups O unos switches Mejor dicho Que apagasen Toda nuestra red Electrónica Y eléctrica De tal modo Que el daño Sería mucho menor Que si nos pilla Con ello encendido Si tenemos Toda la capacidad De la red eléctrica Funcionando Y hay una sobrecarga Magnética De ese estilo Pues lo normal Es que se queme Toda la red Entonces Esa posibilidad De utilizar La inteligencia artificial Mezclada Con monitoreo De satélites Podría darnos lugar A un pequeño interruptor Que quitase La problemática O gran parte De la problemática En una eyección De ese estilo Si bien hay otra posibilidad Que es más segura Todavía Que es la de blindar Toda la red Lo que pasa es que Bueno pues Eso es lo que estaba pensando Económicamente es inviable Si cubres los transmisores Los transformadores Eléctricos digitales Con plomo Pero ¿Quién lo paga? Bueno pues entre todos Con los impuestos Hombre pero eso es mejor Eso que irse a la edad de piedra ¿No? Si, si, si Definitivamente Pero Volvemos a lo mismo Esto es Una posibilidad Relativamente remota Bueno Según lo que estamos hablando aquí ¿Quién está dispuesto? Según lo que estamos hablando aquí Remoto no es O sea Suceder va a suceder Si, si Correcto Pero a lo mejor No en nuestra generación Entonces ¿Quién acomete Lo de siempre? La pesca que se muerde la cola ¿Quién le pone en cascada A ver el gato? ¿Quién se gasta la pasta Para algo que puede pasar O puede no pasar? Lo que pasa es que Visto de otra manera Estratégicamente El país que hiciera eso Y pudiera salvar Sus redes eléctricas En ese momento Se convertiría En el país más poderoso Del mundo Sí, definitivamente Sí, sí Hay un dato muy significativo Ahora que estamos hablando De prevención Ya sabéis que Cada 11 años El Sol Cambia un poco Su polaridad También tiene un campo magnético Igual que la Tierra Y cada 11 años Se sabe que hay Como más efectos Hay más radiación Y otros Y cuando pasan esos 11 años La polaridad cambia Y hay menos radiación O sea que se sabe En qué momento Hay mayor intensidad De radiación Y eyecciones De partículas De la corona solar Que son las que llegan A la Tierra Lo que no se sabe Es la intensidad Que pueden tener Esas eyecciones Esas manifestaciones De partículas radioactivas Pero se sabe Que cada 11 años Cambia esa polaridad Por lo tanto Sí podemos determinar Cuando hay que tener Más protección Y cuando menos En función de estos periodos Que sí tenemos contabilizados Que son cada 11 años Que tiene que ver Con las manchas solares Bueno Con lo cual Sergio Algo podemos hacer Pero realmente Podemos evitar Ese gran desastre Si llegase a ocurrir Yo creo Yo soy pesimista En este aspecto Yo no creo Que se pueda evitar A corto plazo al menos No sé si Con nuevos materiales Y nuevas tecnologías Que tengamos en un futuro En el ámbito De la transformación eléctrica Esto se podría Soslayar un poco Pero como nos venga Un evento potente En estas fechas cercanas Yo creo que Lo vamos a tener Muy muy complicado Y fíjate que Se están haciendo Algunos planes de contingencia Para intentar Prever Cuando pueden Darse Este tipo De circunstancias Por ejemplo Están haciendo Simulaciones avanzadas Con superordenadores Para hacer Simulaciones Detalladas del comportamiento Del sol Y como impacta En la manetosfera Es decir Cuando veamos Cierto comportamiento Por parte del sol Saber que puede haber Posteriormente Una de estas tormentas Y que pueden Dirigirse hacia la tierra Para protegernos De algún modo Pero Yo lo veo Lo veo lejano No Más que nada Por el coste económico Que tiene Y que al estar tan atomizado El ámbito De la red Eléctrica Que en muchos casos Ni siquiera es nacional No pertenece a un país En el caso de Estados Unidos Claramente no En el caso de Europa Relativamente En algunos países Si En otros no Pues Como bien ha dicho Espi El país que tenga La precaución De hacer esto Y si se ve golpeado Por este tipo De adversidad Pues se convertirá En un país Preponderante En la economía mundial Básicamente Sus ciudadanos Serán los únicos Que no me van a la edad De piedra Ya que puedan tirar De la cadena Por ejemplo Más de una vez Entiendo Sergio Que si ocurre Un evento Carrington En el siglo XXI Sería lo que Popularmente Se llama El gran apagón Si Un podcast De hecho Yo sé que hay un podcast Yo no he escuchado Aparte de un podcast Sería el gran apagón En el sentido literal A ver El que no tiene Ni idea de películas Pero se sabe Todos los podcasts Como es Efectivamente Es lo que decís Llega el evento Carrington Vamos a llamarlo así A la tierra Y a ver que ocurre Tal cual es escenario Os lo recomiendo Suerte amigos Pues ahí tenemos Un ejemplo Imagino que Ficcionado De lo que puede De lo que puede llegar a pasar Bueno está muy bien Desde luego que sería Algo muy desagradable Está muy bien hecho No es tanta ficción O sea porque todo lo que habéis Estado narrando aquí tú Sergio Sucede en ese podcast De haberlo sabido Me lo hubiera puesto Sí sí Está guay Está guay Bueno Solo hay un Un elemento positivo En todo esto Que ha dicho Sergio Que nos ha encogido el estómago El elemento positivo Es que Que auroras boreales Y que auroras australes Vamos a ver Qué maravillas de cielo Es maravilloso Todo el mundo ahí Haciendo vídeos Que no va a poder subir a TikTok Pero bueno Una cosa Pero alguno Visteis la aurora boreal en Madrid Porque aquí yo he visto fotos De todo Cristo Poniendo aquí la aurora boreal Eso es falso Eso es más falso que falso Yo creo que es un filtro Eso es falso Yo creo que en Madrid No se ha llegado a ver mucho Solo me queda una pregunta Sergio Porque efectivamente Como dice Jesús Nos has dejado con el culo torcido ¿El patrón no está haciendo nada Contra esto? El que todo lo sabe Y todo lo puede Y todo lo salva Si te parece poco Un cohete para marcharse a Marte Claro que sea Marte Pues nada Primero veis su madre Google Bueno hay que decir Se van Hay que decir Fuera de cachondeo Que sus satélites Se han aguantado bastante bien De hecho en tiempo real Estaban monitoreando Qué tipo de efectos Tenía esta radiación tan potente En sus redes satélites Y han aguantado bastante Bastante bien Esa presión geomagnética También es cierto Que algunos se han quemado Algunos satélites se han quemado Como 40 se han quemado Pero tiene un montón Joder Sí me parece que están En el orden de los 8000 Estadísticamente eso está súper bien Sí Solo lanza mañana Quiere decir que están hechos De buena calidad Y que si toda Si todos los elementos Eléctricos Se hicieran de la misma calidad Que los satélites de Elon Musk Probablemente tendríamos Menos problemas Por terminar ¿Os parece bien Que el título de este episodio Sea Tormentas solares Dos puntos Estamos jodidos ¿Lo veis bien como Resulta jodido? Por el pedo solar Te lo va a banear Las redes El jodido Ponle ahí una cosita Que ya sabes Cómo funciona esto Vale Pues poner un asterisco O algo Ponle un sol En la un sol Ah En la O Es verdad En las dos Ah mira Claro Lo que no sé Si funcionan los Ay que buena idea Pues si no con un asterisquito Ah si si Que buena idea Pon un sol Sol ciente Loren Loren me quedaba una pregunta Yo creo que la solución Yo creo que la solución No podría usted apuntar para otro lado O sea yo que sé Queme Urano Un planeta de estos que nadie importa Urano o Tuano voy a comer No claro Por eso iba el chiste O me da igual O Neptuno O lo que sea Pues mira Lo voy a intentar Bueno es que ya está Bastante chapuscada Claro Están ustedes cayendo majetes Yo lo voy a intentar Pero ya me he explicado Que esto no es una cosa Que pueda controlar Pero si Yo no tengo intención De hacer el mal No pero si ve usted Que viene Que viene Que viene Pues hace así Lo voy a intentar Lo voy a intentar Pero claro Esto cuando te pilla Pues te pilla Y así es la cosa Ya 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 Pues gracias por su atención De nada Majete Jesús Callejo Ya lo ves En MyFax estamos Para solventar Los grandes problemas De la humanidad Y poner remedio Antes de que ocurra Yo le aconsejaría a Loren Que no coma mucha fabada Alberto Espinosa Si esto ocurre Yo me voy contigo Si ya sabes Que tengo velas Tengo linterna Tengo libros Tengo una escopeta Tengo agua Tengo de todo Se te está poniendo Acepto gallego No sé por qué No Acepto gallego No sé No No sé Coca-Cola Tengo cero Tengo horchata Mientras Espinosa recita La lista de la compra Recuerda por favor El buen fin Que perseguimos Con cada episodio De MyFax Bueno pues Al desastre que hemos pintado En este episodio Nosotros todos Lo que hacemos Es para mejorar el mundo Y lo vamos a hacer Gracias a los estudiantes Que vamos a monetizar Y donar a A la gente de Médicos Sin Fronteras Que nos van a ayudar A hacer un mundo un poquito mal Netflix no te va a dar Igual no va a funcionar Hasta la semana que viene Mindfactor Saludos de Fran y Tuzquiza Y si el libro Carrington lo permite Tengo libros Eso no vale para nada Hasta la semana que viene Chao Chao Bueno Tony Lo que nos traes ahora Es lo que se llama Un verdadero temazo Pero temazo Temazo El apocalipsis Nada más y nada menos El apocalipsis A ver Tony Sácanos de dudas ¿Se acaba el mundo O no se acaba el mundo? Pues mira Si nos fiamos de los tuiteros Sí Se acaba Y se acaba Esta misma tarde El gran apagón Eso es Almohadilla Gran apagón Es el hashtag Que lleva siendo Trending Topic Desde ayer Y por una vez No somos los raros del planeta En Estados Unidos También lleva un día Siendo Trending Topic A ver si lo digo bien Ultimate Blackout Sí Bueno a ver Pero la gente Está asustada O no está asustada No Lo que están los tuiteros Es cachondeándose Como siempre Te leo algún tuit Venga por favor Mira Arroba Trino Total Dice Iba a merendar un yogur Pero con almohadilla Gran apagón Me he dado al jamón Espero que el mundo Acabe de verdad O me sentiré fatal mañana Bueno Trino Total Pues si no se acaba el mundo Mañana pasas por el gimnasio Y Santas Pascuas Otro Arroba Señor del Cortijo Dice Que el apocalipsis Sea un viernes Me parece una falta de respeto Por parte de Dios Por un gran apagón El lunes Bueno Tony Vamos a explicar Por si algún oyente Está un poco perdido De donde ha salido todo esto Mira si a ver Hace dos días Hubo una tormenta solar Que es básicamente Una tormenta en el sol Vale Bueno pues lo peculiar del asunto Es que fue muy fuerte Mucho Lo que los científicos Llaman Una X9 Eso quiere decir Que nos vamos a morir todos ¿No? Correcto Esa es la explicación científica Si La cosa es que existe La posibilidad De que las próximas horas O minutos Todos los satélites Dejen de funcionar Total Que si nos estás escuchando Desde un coche Y llevas el GPS Lo mejor es que memorices El camino Mientras tengas tiempo Pero 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 Como nosotros Somos servicio público ¿Verdad Tony? Correcto Pues hemos decidido Estrenar una nueva sección Que se titula Guía para sobrevivir Al fin del mundo Estupendo ¿Qué ha pasado? ¿Seguimos en antena? Se ha ido la luz ¿Cómo que se ha ido la luz? ¿Qué dices? Mira